Estábamos hablando de Argentina-Perú y en ese mismo vínculo vamos a compartir una comunicación telefónica vía Skype que tenemos y también le vamos a preguntar a este profesor de periodismo, Carlos Terrones, su pronóstico sobre esta noche, Perú-Argentina. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, le damos la bienvenida a Mañanas Compartidas. Cómo no, mucho gusto. Ayer estuvimos un día muy convulsionado, en realidad estos días, esta semana, vamos a decir. Sin embargo, ayer se eligió un nuevo presidente, tenemos un nuevo presidente del Congreso que hoy lo van a anunciar a las 16 horas como presidente encargado del Perú. Por tanto, las revueltas ya han cesado, hay tranquilidad, ya la gente no está en las calles reclamando, hubo dos fallecidos, cientos de heridos que están en hospitales. Sin embargo, hoy es un nuevo día, tenemos un nuevo presidente y creo que el fervor del fútbol va a volver a nuestro país. Tenemos un partido muy complicado contra Argentina. Creo que tienen la misma expectativa ustedes que nosotros. Nosotros estamos surgidos de resultados, no nos ha ido bien en los últimos partidos y justo nos toca con un equipo que, vamos a decir, si es que no tenemos un resultado, porque creo que en la expectativa de los peruanos no existe un empate, tenemos que ganar ante Argentina. Es un partido muy complicado. Además, socialmente, como ayuda, aunque sea algo deportivo, un resultado positivo deportivo. Profesor, ¿cómo están las cosas allí? Si bien usted nos mencionaba la calma, leíamos en las noticias internacionales más de 60 desaparecidos, queríamos conocer cómo está esa situación. Este jaque que ha tenido la democracia en Perú, que venía repuntando muy, pero muy bien. Quizá nosotros lo veíamos así desde aquí. No sé cómo habrá sido desde allí el panorama político y social como está hoy en Perú. Bueno, gracias a Dios, aunque todavía siguen las marchas, pero son menores. Ayer fue un día de tranquilidad en medio de la elección en el Congreso de Francisco Zagasti, que es el nuevo presidente encargado de Perú. También la Comisión de Derechos Humanos en estos días deslizó una cifra de entre 40 y 60 desaparecidos que alrededor de las horas han bajado. Creo que actualmente se dice que hay seis desaparecidos que están en investigación. El gobierno de facto, el gobierno golpista de Manuel Medino, que tuvo que renunciar justamente, está siendo investigado por abuso de autoridad en cuanto a los policías que salieron a tirar perrigones a los manifestantes, que en su mayoría fueron jóvenes, jóvenes universitarios, jóvenes de distintos espacios sociales, se reunieron y estuvieron en las marchas. Sin embargo, hubo exceso de violencia y justamente la Comisión de Derechos Humanos los ha denunciado al presidente, al expresidente Manuel Merino, a Ante los Flores Araos, el expremier, al ministro del Interior. Actualmente están en investigación. Entonces, ahorita el panorama político, cierto que hay una tranquilidad. Sin embargo, la parte judicial está haciendo su parte. Carlos, ¿y qué nos puede contar de Francisco Sagasti, quien va a asumir como presidente? ¿Cuál ha sido el camino que ha hecho en el mundo de la política? Bueno, él tiene un perfil bien interesante porque no tiene el perfil de un político peruano. Él tiene el perfil de un académico, más bien. Él pertenece al Partido Morado, Partido Nuevo en la agrupación, en el Congreso. Tiene actualmente nueve representantes en el Congreso. Y él es un ingeniero industrial de la UNI, una universidad nacional de aquí. También ha estudiado su máster y su doctorado en Estados Unidos. Ha trabajado en el Banco Mundial. También ha sido asesor de varios ministros. Es decir, es un académico más que un político tradicional. Yo creo que en el Congreso se han fijado por lo más sensato. Es delegar esta encargadura que va a durar alrededor de cinco meses a Francisco Sagasti. Es alguien que tiene ese respaldo. Fue elegido por 97 votos de 130. Y también tiene el respaldo, Carlos, también tiene el respaldo Sagasti de la gente del pueblo peruano. En realidad lo estamos viendo con gestos. Ayer, justo luego que fue designado presidente del Congreso, salió, bueno, en algo que no es protocolar, salió a saludar a los jóvenes que estaban en las afueras del Congreso. También tuvo otro gesto de ir al hospital donde están internados los jóvenes que fueron heridos por perdigones, por también gasearlos. Tuvo ese gesto con la mesa directiva, ir a saludarlos. Lo que él está haciendo es lo que todo político no hace realmente, ¿no? Tener esos gestos. Todavía recién vamos a ver su gestión. Sin embargo, creo que en la política cuentan muchos los gestos. Qué lástima Latinoamérica con todo lo que tiene para crecer. Hemos pasado también en Argentina por eso. Siete presidentes llegamos a tener nosotros. La consulta, Carlos, es cómo le está pasando a la gente en Perú. ¿Cómo está el trabajo? Porque sobre la pandemia que ha venido a complicarnos el desarrollo natural que tienen todos nuestros pueblos a nivel mundial, Latinoamérica más débil en su economía estructuralmente, Perú, ¿cómo está el empleo allí? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo observás el nivel social? Bueno, nuestro país fue uno de los más golpeados justamente por esta pandemia. Paradójico, en medio de la pandemia han salido a reclamar, no solamente en Lima, sino en la mayoría de provincias del Perú, han salido a reclamar en medio de la pandemia. O sea, incluso no importándoles el contagio, porque más era la indignación del pueblo peruano ante un gobierno golpista que había puesto, de Manuel Medino que había puesto a ministros que estaban siendo muy cuestionados por anteriores gestiones, gente incapaz. Y ya la pandemia, que nosotros ya la teníamos, somos unos países que más contagios y fallecidos tiene, creo, en la región y si no en el mundo. Estábamos pasando eso y ahí nos vino justo este desconcierto político. Actualmente Perú sigue combatiendo. Una de las medidas de Francisco Sagazzi, que fue preguntada por la prensa ayer, es cuáles son sus medidas. Hoy asume, sin embargo, actualmente está en la encargatura del Congreso, es justamente combatir el coronavirus. Es algo que todavía no nos hemos olvidado, aunque la política ha tapado eso. Sin embargo, Perú está pasando por uno de los problemas más difíciles en su historia. A meses de cumplir el Bicentenario, tenemos a un país golpeado por la crisis política, golpeado por la crisis sanitaria, por la falta de desempleo. Yo creo que Sagazzi tiene mucho trabajo por hacer en estos cinco meses. Y lo que creo es que los políticos se van a poner de acuerdo para poder apoyarlo, para poder ya en abril próximo las nuevas elecciones para elegir al nuevo presidente de Perú. Carlos, te queremos agradecer por este contacto y bueno, te deseamos éxitos para el partido de esta noche. Y bueno, yo ojalá que se pueda solucionar esta crisis que está atravesando todo el pueblo peruano. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.